Un recorrido de 34 kilómetros, con espectaculares paisajes y un terreno que será un enorme desafío el próximo 30 de junio para los participantes en la MTB Epic App PZ 2024, una competencia de ciclismo de montaña que cumple 8 ediciones. Es la carrera Epic App, este año la vamos a realizar en la octava edición, es un recorrido sin temor a equivocarme el más duro que se realiza en todo Costa Rica porque es una distancia que son 34 kilómetros y cualquiera dice, son 34 kilómetros y en realidad es poca, es fada pero no, no es así, es la única carrera que en tan poca distancia tiene un acción acumulado de 2.200 metros y eso es único en Costa Rica, entonces por eso es que es llamativo, por eso se llama que es algo épico, que es épico todo para arriba. Un trazado en donde los pedalistas tendrán que sacar toda la experiencia, talento y fuerza. Salimos de la cancha de La Palma, de ahí vamos a dar la salida a las 7 de la mañana, de ahí nos vamos enrumbándonos hacia el sector de Santa Rosa, pasando por el Roble, llegamos a Santa Rosa y subimos a Villanueva, al cementerio, allá a la calle del silencio que se llama, de ahí salimos directamente a San Ramón Sur, de San Ramón Sur nos vamos directo a San Ramón Norte y de ahí empezamos ya a subir hasta lo que son las nubes, la fila, cuando llegamos a la fila descendemos hasta llegar a Santa Rodríguez, una vez que estamos en Santa Rodríguez hacemos una desviación por la montaña hasta salir a la comunidad de división que en esa montaña son 11 kilómetros aproximadamente donde es pura, pura, pura montaña. Se espera una muy buena participación. Nosotros este año tenemos la particularidad con este evento que en Costa Rica se ha hecho un evento que se llama TransCosta Rica, el TransCosta Rica es uno de los eventos o el evento más importante casi que se ha realizado últimamente en nuestro país, ahora la EPICAT lleva el sello de TransCosta Rica. Entonces, tenemos un punto a favor, por decirlo así, con lo que es el evento, porque sabemos que la calidad va a ser óptima, por decirlo así. Entonces, los puntos de inscripción están en la página de nosotros de MTB EPIC APR Seleón 2024. Resistencia, fuerza, talento se pondrán a prueba en la MTB EPIC APZ 2024.